No, no me digas no, quiero proponerte una canción Ven a mí, háblame de amor Cuéntame, cuál fue el error, por el que estás sufriendo hoy No, no me digas no, quiero proponerte una canción Para olvidar aquel amor y comenzar de nuevo a amar Aún es tiempo de olvidar Y dime que olvidarás Y que a mi lado te quedarás Amame, 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 amame Olvida el fracaso, entregame el alma Tu cuerpo de niña, tu pena de amor Amame, 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 amame Amame, 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 amame Amame, 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 amame Olvida el fracaso, entregame el alma Tu cuerpo de niña, tu pena de amor Amame, 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 amame Cabellos juntos haciéndole el mundo Un jardín de rosas, un verso de amor Como en esta canción